Y sobre sus familias, amén Alabemos al Señor en esta preciosa noche Aleluya, te alabamos Señor Sus palmas, aleluya Te alabamos Dios Si Señor Levantamos un clamor, sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Pueblo unido, pide hoy Oh Santa! Dios Altísimo Oh, sana Jesucristo Jesucristo el Rey Oh, sana Rey de salvación Oh, sana Dios Altísimo Oh, sana Jesucristo Jesucristo el Rey Levantamos un clamor Sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy Tu libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos es revolución Que el cielo se parta en dos Inundanos En el desierto Brote en ríos Vida sopla hoy Oh, sana Rey de salvación Oh, sana Dios Altísimo Oh, sana Jesucristo Jesucristo el Rey Oh, sana Rey de salvación Oh, sana Dios Altísimo Oh, sana Jesucristo Jesucristo el Rey Alguien puede dar un grito de júbilo Alguien puede levantar su mano Alguien puede decir gloria a Dios Oh, Él me ha salvado Él me ha rescatado de las manos del diablo Oh, 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 oh Ow, oh, 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 oh Oh, sana Levante la voz ¡Oh, sana! ¡Oh, sana al Rey Oh sana, oh sana, oh sana Rey Oh sana, oh sana, oh sana Rey ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana al Rey! ¡Oh, sana al Rey de salvación! ¡Oh, sana al Dios Altísimo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana al Rey de salvación! ¡Oh, sana al Dios Altísimo! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana al Rey de salvación! ¡Oh, sana al Dios Altísimo! ¡Oh, sana!